qué tal gente cómo les va cómo andan bueno les voy a dejar un videíto de una linda pesca que tuvimos en kayak el fin de semana en santa clara quiero agradecerle a wilson de excursion es kayak fishing que me invitó la verdad una excursión recompleta salimos el sábado cenamos domingo desayunamos almorzamos carnada traslado la verdad recompleta éramos 12 personas 10 teníamos kayak sin problema la verdad la pasamos de 10 saludo a la gente con la cual compartí el viaje chico la verdad que me la hicieron pasar bien también saludo a todos ustedes y bueno les dejo los daros wilson para el que quiera conversar con él por las excursiones la verdad yo la pasé 10 puntos todo muy completo así que bueno disfruten del vídeo buena onda mucha pesca y no se olviden lo que se pesca se come chau gente abrazo qué tal amigos cómo andan bueno estamos próximos a irnos para mar de plata hacer un pescón en kayak estamos esperando el traslado tuve una invitación muy buena así que para allá vamos vamos a ver Gracias por ver el video. Muy bien, estamos por salir, nos vamos todos, ya está todo equipado, todo cargado, vamos todos adentro de la chata. Vamos que nos vamos, nos vamos, ya mandamos a los pibes a tirar piedras, se suspendió el superclásico, así que podemos ir a pescar tranquilos. Claro, Wilson, mandate vos a tirar las piedras. Bueno, ¿por dónde estamos, Wilson? Bueno, estamos llegando, ¿a dónde estamos llegando? Ya no sé ni dónde estamos llegando. ¿Cómo estás? Perdón, por el flash, ¿cómo estás atrás? De 10, de 10. ¿Sale mate? ¿Sale matecito? ¿Y los muchachos, las neides? No, no me digan ellos porque me transformo en el hombre araña, me transformo en el hombre araña y me tiro para atrás. No tengo pase al trailer todavía. Y el muchacho, Federico, ¿dónde está? Acá está en Cuerca. Saluda a Fede. Aquí es la Pancho. Tiene calor, Fede. Falta poquito para el de Zama, ya llegamos. ¿Estamos en el de Zama? Un poquito más, me vamos a estirar las piernas un rato. Bueno gente, llegamos acá a Santa Clara. Estamos acá a punto de comer algo. Un frío de aquellos, nadie en la calle, pero bueno, a dormir y mañana a pescar. Llegamos a la casa, peleamos los callas. Acá está Juan, Juan el más chico. Vamos a buscar, vamos a buscar el tesoro ahora. Sí, ahí está. Uno para acá, otro para acá. Ya que estamos. Vamos a pescar. Acá los muchachos están desayunando. Palsito. El otro Juan. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo va? Preocupado porque se olvidó las líneas. Acá el mini pescador, hoy la vamos a romper. ¿La vamos a romper? Sí, hoy la rompé un poquito. ¿Dónde vamos Wilson? Sergio, vamos a romperla a Santa Clara hoy. ¿Cómo te ves hoy Sergio? Yo adentro del agua vos. Espero que también adentro del agua, pero no mojado. Así que bueno, hoy vamos a romperla. ¿Vamos al morro? Vamos al morro, vamos a pasar por la escollera. Vamos a levantar carnada y nos vamos a meter. Buen día. Buen día. Bueno, estamos. Bueno, estamos. Vamos a pescar. Ya pescamos. Ya pescamos temprano. Ya pescamos. Y sin mojado. Adiós, suerte. Chau, gracias. Adiós, suerte. Nos vemos. Buena pesca. Chau chicos. Chau Wilson. Lo vemos. Ahora sí. ¿Estamos listos con las varas? Ahora estamos con las varas. Vamos a esperar a los compañeros del calle. Que salga primero. Vos sos el que se va a reír cuando nos hagamos percha de adentro, ¿no? No, mirá como. Cuando salgan y cuando entren ahora, cuando se cagan un poco de golpe y cuando salgan también. Vamos a filmar a ver. De distintos ángulos. ¿A dónde llevamos? Derecho allá, arriba del lado. Pónganlo arriba del pasto ahí, allá. El otro lado la parecita arriba del pasto. Buena hijo. ¿Estamos listos, amigo? Es espectacular. Sin duda, sin nada. Vamos a darle derecho, nomás. Dale. ¿Estamos, tío? Estamos. Juan. Estamos preparadísimos. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Salimos? Sí, vamos a cará. Vamos a cará. Ya estamos con todo lo que haya listo. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Sí. Es medio precario lo mío, pero estamos. Bueno, gente. Vamos a salir. Tenemos todo listo ya, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Mirá qué cordina, papá! ¡Mirá qué cordina, boludo! ¡Gracias! ¡Gracias! Para que no quiero que se me escape, boludo ¡Saltala el agua! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bueno! ¡Mirá! ¡Mirá, papá! ¡Ah, sí, sí! ¡Ahora, otra cosa! ¡Qué hermosa corvina, boludo! ¡Vamos, compañero! ¡Ahí vamos, eh! ¡Corvino, eh! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, mirá qué belleza! ¡Ahí está! ¡Muestrená, señor! ¡Muestrená! ¡Muestrená! ¡Muestrená, que me quiero quedar tranquilo, que no se me vaya! ¡Mirá qué belleza, por Dios! ¡Terrible corvina, hermosa! ¡Pará! ¡Loco, qué bichazo! ¡Esta pelió más que la otra! ¡Con el anchovalo! ¡Con el anchovalo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Gracias! ¡Te trago el anchovalo hasta la coloniza! ¡Mirá, mirá! ¡Te está picando la otra! ¡Mirá, mirá! ¡Trago la otra, eh! ¡Mirá! 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 ¡Salmoncito! ¡Bueno! ¡Mirá! ¡No voy a volverla! ¡Fua! ¡Del ojo la agarré! ¡Mira la vez se ha picado la agua! ¡Del ojo la agarré! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 que es más difícil ¡Me cagaste! ¡Me cagaste, Marques! ¿Cuánto pesa esa? ¡Sacate! Esta, no sé, 2 kilos y medio ¿2 y medio? ¡Digo yo! ¡Está horrible, bicho! ¡Valió la pena el hueco! ¡Buena pesca, eh! Desarmando los calles a los chicos ¡Más corvinones! ¡Terrible corvina! ¡Terrible! Bueno gente, hermosa pesca acá en Santa Clara Terminamos la jornada de pesca Excelente, pescamos un montón acá con Wilson un buen guía se iba a entrar, a salir yo me maté igual, pero no por culpa de él, sino mía Entraste sequito, entraste sequito en el apartado pero entré bien, nos volqué pescamos muy bien, pescamos buenas cordinas aparte bueno, vinimos anoche nos llevaste a comer vinimos acá, pasamos la noche la verdad que, muy buena salida muy buena salida bueno, te agradezco espero que te haya gustado están todos invitados el que quiera venir eh... con el pelado tienen te voy a dejar mis datos el Youtube, el Facebook el número de teléfono así que el que quiera salir a pescar me contacta y no hay problema ¿Hacés solamente kayak o...? pesca de costa pesca en kayak hacemos laguna río mar así que el que quiera venir a pescar no hay problema bueno, fenómeno yo les dejo los datos de Wilson en el final del vídeo y... mirá che, la pasamos re bien con todos los muchachos acá vamos a hacer un... un passate por todos bueno, dejame hacer una cosita mirá rave jajajaja acá la buena fila es cobrada acá Listo, eso solo había que hacer Abrazo, nos vemos Hasta la próxima